El Frente Estudiantil Socialista Democrático Felicita a todos los jóvenes de nuestro país Hoy martes 31 de enero, Día Nacional de la Juventud Y a la vez hace pública su posición ante el llamado a paro por parte de FAPROAS El FES hace un llamado al rector Iván Grullón a cumplir los acuerdos arribados con FAPROAS y ASODEMO Quienes semestre tras semestre han venido exigiendo a las autoridades el aumento salarial El cual el rector se ha comprometido a cumplir y que no ha sido efectivo Este incumplimiento que viene afectuando el mismo únicamente a los estudiantes Quienes son la materia prima de la existencia de la universidad Y quienes semestre tras semestre sufren en carne propia la falta de gerencia que existe en la actual gestión Que dirige el rector Iván Grullón Es por tal motivo que el FES 16 apoya las exigencias de los gremios, de los profesores y de los empleados Pero a la vez les exige respeto a nosotros los estudiantes quienes queremos avanzar en nuestros estudios Los estudiantes estamos cansados de tantas paralizaciones y de ver como cientos de estudiantes Desertan y se van a universidades privadas de nuestro país sin tener los recursos para cubrirla Hacemos un llamado a FAPOGUAS a continuar la lucha Pero lucha que no venga a desbeneficiar a los estudiantes Sino una lucha que sea en conjunto con los estudiantes Queremos docencia, ya no aceptamos que los estudiantes nos maltraten más Semestre tras semestre hemos venido sufriendo los mismos problemas Inicio de clase y somos los últimos que iniciamos Llamamos a FAPOGUAS, al rector, a Sodemu a ponerse de acuerdo No estamos en contra de la lucha, pero creemos que los estudiantes siempre hemos sido los más perjudicados en este proceso Y es hora de que los estudiantes se nos respeten porque somos la materia prima de esta universidad Gracias